El Espíritu Santo Solo ante Ti yo me inclino Dile digno Y digno eternamente Digno impresionante Dile digno Solo ante Ti yo me inclino Con tus manitas levantadas y tu corazón al cielo dile No tengo nada para ofrecer Y nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada Y nada que me apasione más Solo Tu presencia Solo Tu mirada Me hacen suspirar Me inclino Dile Me inclino Ante Ti Y rey que perdona Multitud de errores Dile Me inclino Me inclino Me inclino Solo Solo ante Ti Yo me inclino Con todo Dile digno Con todo tu corazón Iglesia Dile digno Dile digno Y eternamente digno Impresionante y digno Solo ante ti yo me inclino Una última vez cantando con todo tu corazón Dile tú eres digno Señor Y digno eternamente Y digno impresionante Y digno Solo ante ti yo me inclino Con todo tu corazón Y digno eternamente Y digno Impresionante Y digno Solo ante ti yo me inclino Solo ante ti Dale fuerte las palmas Espíritu de Dios Como dice Roca Eterna Se movía Se movía Y en el principio Y en el principio El Espíritu de Dios Se movía Se movía Dentro de mi corazón Fuerte Fuerte Pero ahora Se está moviendo Y dentro Y dentro De mi corazón Aleluya 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 ¡Gózame! ¡Un grito de guerra! ¡Quién tiene! ¿Quién tiene como Jehová que con su poder el mar habió? ¿Quién tiene como Jehová que con su poder el mar habió? Oirán las naciones lo que él hizo temblar cuando vea sus prodigios Su pueblo le enamará ¡Compañeros! ¡Y dirán! ¿Quién tiene como Jehová? ¡Y dirán quién tiene como Jehová! ¡Y dirán quién tiene como Jehová! ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder mar abrió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder mar? ¿Oirán las naciones lo que les temblarán? ¿Su pueblo le alabará? ¿Y dirán quién, quién? ¿Y dirán quién, quién? ¿Y dirán quién, quién? ¡Dale! ¡Un aceite en mi lámpara, Señor! ¡Un aceite en mi lámpara, Señor! Que yo quiero servirte con amor, con aceite en milapar al Señor Un aceite en milapar al Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite en milapar al Señor Un aceite en milapar al Señor Un aceite en milapar al Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite en milapar al Señor Un aceite en milapar al Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite en milapar al Señor ¡Puedes dar vueltas en tu lugar! Tu sueño, amor y tu poder Él que sanó mi corazón Ahora fue tu sol Y libre soy La fantástica para ti Pusiste en un gozo mil Y un reto mi vida En gratis Y Roca Eterna dice Dime aquí, aquí estoy Tú me envías construcción Tu poder sobre mí Y me hace confiar Profetizar Ahí en tu lugar Quiero amor y tu poder Que te sanó mi corazón Ahora fue tu sol Y libre soy La fantástica para ti Pusiste en un gozo mil Y ofrendo Mi vida Me irá a ti Con todo tu corazón Iglesia Y yo aquí, aquí estoy Tú me envías construcción Tu poder sobre mí Me hace confiar Profetizar ¿Cuántos trajeron sus manitas esa mañana? Arriba Un, dos, tres Las bodas Las bodas Las bodas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin mancha, sin mancha, sin mancha y sin arruda Esa es la danza Es la danza Es la danza de amor Es la danza De los enamorados Saltando como becerros de la manada Las bodas Las bodas del cordero ya se acercan Ya estamos Con vestido de lino fino me presentaré Las bodas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin mancha, sin mancha y sin arruda Sin mancha, sin mancha y sin arruda De la mano Es la danza Es la danza Es la danza de amor Es la danza Es la danza Es la danza Es la danza de amor Es la danza Es la danza De los enamorados Que suenen las trompetas Es la danza Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría Por su té Me diste un manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste Por su té Dale Cuando se hacen como niños esta mañana Me diste un manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría Por su té Con tus palmas Me diste Me diste un manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría Por su té Dale Me diste un manto de alegría 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 Por su té Una vez más solo el pueblo Me diste un manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría Por su té Prepara tus piernas Todo saltando Rompemos fortalezas Me diste un manto de alegría Me diste un manto de alegría Y no es con nuestras fuerzas Más con su santo espíritu Ni con ejército Dime Es en el nombre No es con nuestras fuerzas Más con Ni con ejército Con tu mano derecha Y huirán nuestros enemigos Y caerán debajo de nuestros pies Y huirán nuestros Y caerán debajo de nuestros pies ¡Un grito de guerra! Y no es con nuestras fuerzas Más con su santo espíritu Ni con ejército ¡Fuerte pueblo! ¡Esa en el nombre! No es con nuestra fuerza Más con su santo espíritu Ni con ejército Ni con su santo espíritu Ni con su santo espíritu Y es en el nombre Dime Y huirán nuestros enemigos Y caerán debajo de nuestros pies Y huirán nuestros enemigos Y caerán debajo de nuestros pies ¡Bien! 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 La voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando sobre los montes, ya viene saltando sobre los montes Mi amado habló y me dijo, levántate amada mía, esposa mía y ve Porque aquí ha pasado el infierno, se ha mandado la lluvia, se fue Se ha mostrado las dores del caos, el tiempo, la canción, ya llegó La voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando sobre los montes, ya viene saltando sobre los montes Mi amado habló y me dijo, levántate amada mía, esposa mía y ve Porque aquí ha pasado el infierno, se ha marchado la lluvia, se fue La voz de mi amado se oye ya, la voz de mi amado se oye ya El Señor, el Señor es mi fuerza, el mi Jesús, mi fortaleza No temeré, levanta tu voz y le, no temeré Porque el mayor es el Señor, es poderoso, el vencedor, es mi escudo, mi protector No temeré, dale trompeta Con toda tu fuerza Con toda tu fuerza Un grito de guerra El Señor es mi Atlántico Él es mi castigo Santo, Santo, Santo Y riquirra trai que rorororo Y riquirra trai que toto trototororo y kirara Santo, Santo Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí Ven y abrázame Sí Y al que está sentado en el trono Y al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Gloria, sea la honra y al poder, al que está sentado dile, y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y al poder, sea la gloria, sea la honra y al poder, no te canses de decirlo, y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y al poder, sea la gloria, sea la honra y al poder, y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y al poder, sea la gloria, sea la honra y al poder, sea la gloria, sea la honra y al poder, sea la gloria, sea la honra y al poder, sea la gloria, sea la honra y al poder, sea la gloria, sea la honra, y al poder, sea la gloria, 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 sea la Solo tú eres signo Me recibí Cantamos santo Tú eres el amado Tú eres el deseador Adoramos tu nombre Adoramos Un rojo y otro Te damos la gloria Te damos la honra Poderoso Gran guerrero Gran guerrero Invencible Invencible Poderoso Te damos la gloria Te damos la alabanza Poder y gloria Mi boca canta santo, 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 santo Te damos la gloria Oh, Saná, Aleluya, Aleluya. Oh, Saná, Aleluya, 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 Aleluya. Santo, 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 se escucha el estruendo de muchas aguas cantando Santo, Santo. Oh, Saná, Aleluya, 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 Aleluya. Eres hermoso, eres hermoso, eres el más precioso. Oh, Saná, Aleluya. 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 Santo, 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 Santo Amén. 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 Démosle el tiempo, démosle el tiempo a la voz del Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora pues, dice, habla de tu Señor, habla de tu Dios al cual tú te has inclinado, al cual tú te has postrado y he escuchado tu clamor, he escuchado tu lamento, dice el Señor. Ahora, dice el Señor, atiende a mi voz. Te lo he hablado, te lo he dicho, dice el Señor. Porque a través de mi palabra, a través de mi voz, dice el Señor, es que tú recibes la libertad. Es que tú recibes, dice el Señor, la bendición para que puedas vivir, para que puedas aguantar, dice el Señor. Señor, el tiempo que viene, el tiempo que viene, es solamente a través de mi palabra, a través de mi voz, dice el Señor, la que te fortalecerá. La que te levanta, la que te levanta, la que te da fuerza, dice el Señor. Matente firme, hermano. Agárselo, alcalde, Señor. A mí, dice el Señor. Llobrá a los ejércitas. ¡Ya soy grande en misericordia! Recuerda mi palabra, son tiempos de reconciliación Por lo tanto te digo, tú que te has escogido, te he puesto en un lugar especial Y en tus lomos llevas un pueblo que te sigue Por lo tanto ponte a cuentas conmigo, dice el Señor Y verás mi gloria, lo que te pido es que te humilles delante de mí Porque ciertamente a través de ti yo avivaré a mi pueblo Lo que estaba muerto, daré vida Lo que estaba torcido, lo enderezaré Y yo soplaré de mi espíritu en los huesos secos Y verás mi gloria, no te menosprecies Tú que estás quebrantado, tú que estás quebrantada De cierto te dije, yo te traje en este lugar por un propósito No confíes en ti, confía en quien te llamó Y verás mi gloria Así dice el Señor A ti te hablo mujer A ti te hablo mujer y doña Pásate por mi fuego Y has sido probada Hoy te digo Hoy victoria Porque yo soy la victoria Mujer y doña Te tengo en mis manos Eres una perla Una perla preciosa Así dice el Señor Mujer Pueblo redimido Hoy te hablo dice el Señor Deja toda carga Tírala dice el Señor Y enfócate en buscarme Y en estar atento Porque cuando te hablo Te doy vida Y cuando estés en pruebas Con la palabra que te doy Te fortalezco Te fortaleceré Dice el Señor Y cada prueba En medio de la prueba Y en el desierto Prevalecerás Y cuando estés viendo la victoria Y celebrando No te olvides No te olvides Quien es tu Dios No te olvides A quien tienes Que darle la gloria Aleluya Aleluya Gloria a Dios No te olvides Y conmigo Gracias.